I don t need MC represent Esta mezclan de prende con el ciberdrive Entre tú y yo no hay nada, existen nada hay Discúpame si hablamos en una borrachera mía Discúpame si dejas cosas que no se Tía, tú dices que bailamos, tú dices que gozamos Dices que nos comimos, nos tragamos y nos chupamos Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Que tiene en su teléfono una foto mía Y si te ilusiones, disculpa mala mía Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Mira que trato y trato y no me empato Con un video y con un retrato Dime cuándo fue que yo a ti te puse en cuatro Y en la cama te di más trato Perdóname si te olvide de ver a los lamentos Si te hay una noche de locura y de tormento Baby, I'm sorry, lo siento Esto mezclando prende con el ciber dry Entre tú y yo no hay nada, existe nada, ay Discúlpame si hablamos en una borrachera mía Discúlpame si te dije cosas que no sentías Tú dices que bailamos, tú dices que gozamos Dices que nos comimos, nos trajamos y nos chupamos Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Y pa' que va, pa' que va, pa' que va, pa' que va, pa' que va Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Y ahora métele, métele, bum bum Métele, métele, bum bum Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Dice, ey, ey Mano pa' arriba y una sola pa' más Que ahora si amos,ffenarlo es nosotro Y ahora si amos es kakerrico Que esto es pa' que te vuelvas loco y camina No llegué, pa pa pa, pa 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 pa, pa 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 Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Ya ahora métele, métele, bum bum Métele, métele, bum bum Pero yo no me acuerdo de ti Pero yo no me acuerdo de ti Rami nego. Vamos a hacer. Pau, pelo. Arrancando romántico. Seguimos mis tomizaditos de ti. No tengo ni deja cuando fue que pasó. Un paso de estrellas siempre hablando de ti. De la manera en que lo nuestro se dio. Aunque es una lástima. Que tus días te están lejos de mí. Eso tú no sabes. Artiste, eso me lástima. ¿Cómo tú puedes vivir? Yo no sé, yo no sé. Que yo no puedo. Te lo juro. Con mucho que trate no puedo. Eso tú lo sabes. Seguí con esto por dentro. Me está matando. De esto patea un juego. Pero mira. Tú hubieses hablado claro del principio. De frente. Tú me metías tan adentro. Eso te lo hubieses dicho siempre la verdad. Oye, mira. Engáñame con todos tus cuentos. Es que no sabes que tú te lo llevas. Actuaste bien. Muy profesional. Te fuiste sin cine. Te fuiste sin sal. Historia sin fin. Y sin comercial. Te pasaste un ting. Tienes que parar. ¿Pa' qué te voy a mentir? ¿Pa' qué te voy a engañar? ¿Pa' qué voy a fingir? ¿Pa' qué voy a gustar? ¿Pa' qué voy a sufrir? ¿Pa' qué voy a llorar? Si esa no es la yo me sentiero. Por eso mínimo. Tienes que jurarme que me amas. Mínimo. Tienes que hacerle un pacto conmigo. Mínimo. Una vacación en las Bahamas. Mínimo. Tienes que parar y me llamo a chazarlo. Mínimo. Tienes que morir donde muero. Mínimo. Tienes que morir donde muero. Mínimo. Tienes que evitar que me descebo. Mínimo. No, 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 no. Tu relación depende de un mensaje. Lo que pasa es que se lo hago rico y a ti te falta guay. Lo que no lo da, cariño. Tu relación depende de un mensaje. Dile a ese punto que no se despide el nito. Que por respeto por eso te dejo en visto. Si me da la ganaleado sabes que existo. Y cada mala cara yo no la resisto. Porque pasas, no hay, me falta la calle. El mundo sabe que el leyendo es clave. Y por eso tu relación depende de un mensaje. Ay, 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 suéltate, putri. Tu relación depende de un mensaje. Y si la mala escribe o se va. Tu relación depende de un mensaje. Lo que pasa es que se lo hago rico y a ti te falta guay. Lo que no sabes, cariño. Tu relación depende de un mensaje. Llamate, necesito que te aguantes. Siéntate, que al final es como antes. Que te nota haciéndote el interesante. Que te nota haciéndote el interesante. Siéntate conmigo. A tu beja de la mata castigo. Tengo a todo mundo entendido. Mi hija, tu sabía, está frita conmigo. Frita conmigo. Ay, sí. Con la mano al aire. Vamos. Sí. Oye que ni se diga. Caliente. No lo mojo con la mano arriba. Porque es que yo se lo hizo. Pero solo es mía. Porque tu relación depende de un mensaje. Es que tu relación depende de un mensaje. Arroña, arroña, que chico. Me depende de un mensaje. Es que tu relación depende de un mensaje. Me depende de un mensaje. Lo que no sabes, cariño. Tu relación. Y yo no soy profeta, pero te juro que te amaste a un minuto antes y a un minuto después. Eres mi plan perfecto. Ese es mi día. Mejoré. Porque no tienes comparación con ninguna mujer. Qué lindo disto. No creía en el amor y confirmé que era cierto. Porque siempre estás conmigo y inventé mi plan perfecto. Y la profesión no existe porque no invito a tu cuerpo. Baby, que me maturo que tu sueño no despierto. Dame tu avión, dame ping. Dame la contraseña, dame link. Yo no soy profeta, pero te juro que amaste a un minuto antes y a un minuto después. Dame coro. Eres mi plan perfecto. Ese es mi día. Mejoré. Porque no tienes comparación con ninguna mujer. Oye. Ey. Ey. Y tú, ¿qué quieres parecer? Casi es contigo. Que se presenta casi. Somos los más de hacer lindo. Ey. Y yo, usted no canta más que nosotros Ni escribe más que nosotros Usted no está más lindo que nosotros Y yo no soy franqueta, pero te juro que Amarte un minuto antes y un minuto después Eres mi vida perfecta, ese es mi día, mejoré Porque no tiene comparación con ninguna mujer Contigo, contigo, contigo Yo sé que tienes novio, pero te verías mejor conmigo Pero una pieza, yo soy dos piezas Si nos juntamos, somos tres piezas Lo que comente no me interesa Dame la vuelta y voy de cabeza Contigo, contigo, contigo Yo sé que tienes novio, pero te verías mejor conmigo Mami, yo me verreo si te veo con tu novio en el romantiqueo Dejo de mentir, se siente feo Que se siente feo Que necesito que tú me necesites Que si pa' tu novio te apuesta te guíde Te juro que si tú me pruebas repite Y niña que loco se ríde Yo sé que lo mejor tú no, pero yo sí Estoy pa' tenerte seco y de mí Estás enchulado desde que te vi Estoy pa' casarme de pipipi Contigo, contigo, contigo Sé que tienes novio, pero te verías mejor conmigo Lo que comente no me interesa Dame la vuelta y voy de cabeza Contigo, contigo, contigo Ay, mami, Juli, contigo Sé que tienes novio, pero te verías mejor conmigo No, son las novelas, yo privado Oye, go de chilena, jorron con la base llena de esquina Oye, y yo soy angry white, aprendemos la jugada como pantalón esquina Oye, oye, písalo, písalo, déjalo me ahí tu apajo Oye, se fome de sote, oye, se fome de reloj Pese que me ha луч un novio para los C Doy pa' tenerte seco y de mí Doy el chulado desde que te vi Estoy pa' cazarme de pipi-pipi Contigo, contigo, contigo No sé que tienes novio, pero te verías mejor conmigo Es el de son de musical con DJ Annie El negrito Lucumini, completamente en vivo Maestro de reparto, volumen 11 ¿Quién dijo que el cubano se osa? Oye que el cubano se osa Pero tú sabes que es más a mí otra cosa Los paris, los calambres y las cosas ¿Quién dijo que el cubano se osa? Oye que el cubano se osa Pero tú sabes que en Miami es otra cosa Los paris, los calambres y las cosas Los paris, los calambres y las cosas Tú sabes que en Miami sí se osa Los paris, los calambres y las cosas Tú sabes que en Miami sí se osa Y se calienta porque se calienta Ding, gang, ding, gang Y se calienta porque se calienta Ding, gang, ding, gang Y se calienta porque se calienta Ding, gang, ding, gang Y se calienta porque se calienta Oye, te lo dice el happy, ¿y qué saben ustedes de esa vida? Cambiando por centrado ni camiando por jalalía. Siempre con la positiva, voy pa' todo, voy con todo, voy por todo. Vamos arriba, yo soy el cubiche, soy la fiera. A mí no me tiene una frontera, que yo nací bajo las balaceres. Guardé la pata de mi gente y la de adelante pa' cualquiera. Ah, los paris, los calambres y las cosas. Ah, tú sabes que en Miami sí se goza. Otra cosa, otra cosa. Los paris, los calambres y las cosas. Y se lo dice el con. Tú sabes que en Miami sí se goza. Y se calienta porque se calienta. Ding, gang, ding, gang. Y se calienta porque se calienta. Ding, gang, ding, gang. Y se calienta porque se calienta. Ding, gang, ding, gang. Y se calienta porque se calienta. Tú no eres el agua pescado. Te lo digo yo que soy el pez. Yo no estoy en mi pie. Yo estoy en mi pie. Yo estoy en mi pie. Trayéndote de todo con la embotica. El que no puede sacrificar, está el que lejarte le pica. Yo estaba por allá abajo, ahora me toca hasta la ría. Son como yo, pero quieren parecer. No es mal, eso pasa a veces. Son admiradores, son fans frustrados. Desde que empecé todo y nada he pegado. Están viviendo en la mía, ya casi no tienen vida. Y al que Dios se lo dio, San Pedro, no, 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 no. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Están asustados, saben cómo nos portamos. Si no te quitas, yo te juro que te amo. En la rutina que tu jeja te la levantamos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. La realidad siempre me llegan por asca. Uno como yo, de nuevo duro que naca. Si te pica, no sé por qué no te arrasca. El único cubano que tiene flow como anca. Vivo en alaca porque tengo el cuello lleno de hielo. Y es posible que con esto vaya hasta tu abuelo. Ustedes son pues, se ya mordieron el anzuelo. No, al consuelo, lo voy a bailar en el suelo. De todo como en botica. Como decía mi abuelita, mi abuelita Yuya, la de la patrulla pone rico. Porque al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y al que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. ¡Coyones! Una del Javico. ¡Bebesito! ¡Oh! Sin piedras, se desnudo. Ante mí, esta descomunal. Él se volvió mi billón. Se trepó encima de mí con su cinturón. Ella me mató. Ella me violó. Y yo no sé qué me hiciste mulata en la cama. Que me gustó. Que me enganche. Me abusa ahora a mi piezo y te tengo ganas. Ella asesina. Tienes fama. De tripadora, abusadora, en serio. Vengo pa' partir el cerebro. Parece destaca como la red. Deja más un circulito ahí que me está matando. Dale, dale, don, dale. Como amanecer, que la fiesta no pare. Yo fanático a ti, una peli a quinta. Le mola y te ves tátula de palito y moza. Y yo no sé qué me hiciste mulata en la cama. Que me gustó. Que me enganche. Me abusa ahora a mi piezo y te tengo ganas. Que de asesina. Tienes fama. Sin pie base, se desnudo ante mí. Está de comer. Está de comer. Ella se obvió mi visión. Es romántico. Se trepó encima de mí con su cintura. Ella me mató. Y el semen. Ella me violó. Dale, besa. Pa' que te desinstalé, pa' que te desinstalé, pa' que te cojote. Es mi fighter, cojotea. Deja de locura que esto hasta veaude. Niña, le hiciste un amarre a la pieza. La guaje que te noto diez. Te ríe a mí que tú besas. Me bajamos la gara esa. Y yo no sé que me hiciste mulata en la cama. Yo me gustó. Yo me enganche. Me abusa ahora a mi piezo y te tengo ganas. Que de asesina. Tienes fama. Recordándole el desorden musical con Tijani en el neglito de Lucumita. Yéndole de todo como en Botica. Como decía mi abuelita Yuya, la de la patrulla. ¡Hola! ¡Bonus! Me esperan que eras volver porque lo mío suena. ¡Como! Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. Eh, porque tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. ¡Cántalo conmigo! Tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! Esa mulata me la aplico, pero más frío que ella soy yo. ¡Oh, oh, oh! Cuando la coja le voy a explicar cómo se pone. ¡Recordando! En esta noche me siento envuelto. Una mulata de pelo laco y lo tiene suelto. No se trata de mareo. Esto parece aquel torneo. Toma yo me tranquilo formando mis perreos. Ya que bailaste como tú te marchaste. Ahora para qué regresaste. Parece mentira con lo mucho que te hice. No se trata de bailar, yo no te conformaste. Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. ¿Por qué? Tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. ¿Por qué? Tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! Esa mulata me la aplico, pero más frío que ella soy yo. Cuando la coja le voy a explicar cómo se pone. Pero, esa mulata me la aplico, pero más frío que ella soy yo. Cuando la coja le voy a explicar cómo se pone. Pero, nadie temerando a meterte en este juego. Es como algo que no puede ver un ciego. Y si no me temparo que le eche en un juego. Es que ese es el paso de miedo, sin miedo. Te lo digo sin palabras. Espera que la puerta de mi cuarto se abra. Para sentirnos bien y complacernos los dos. Y de ti esa palabra. Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. Eh, eh, ok. Tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! Ya, ya la tengo reserva. Eh, juro que duro voy a verte. Eh, eh, ok. Tú no eres tacaña. ¡Tú reparte! ¡Esa mulata me la pico, pero más frío que ella soy yo! Oh, oh, oh. No a la cosa le voy a explicar. ¡Oh, oh! No se ponen yo, no se ponen yo. Lo que tú comentes a mí no me preocupa No estoy presente a lo que me dice la gente Mi mamá me dijo que el necio no discuta Las abejas y las moscas piensan diferente No es culpa mía que mi brillo te encandile La gente como tú y yo no la quiero secar Por eso hay que te critique, solo dile Tú no me pagas ni la renta ni los billes Tú no me pagas ni la renta ni los billes Un punto con la mano arriba, vamos Un punto con la mano arriba, diciendo Agua que se quema Tú no me pagas ni la renta ni los billes No ando en gente, no ando en nadie Viviéndome en mi vida, mi aire No ando en gente, no ando en nadie Hay que le moleste que coja la calle Que si tengo jevita no te importa Que siguiendo a tus prendas no te importa Si me la gasto eso no te importa Yo me la vivo a la larga y a la costa No es culpa mía que mi brillo te encandile La gente como tú y yo no la quiero secar Por eso hay que te critique, solo dile Tú no me pagas ni la renta ni los billes En esta vida he llorado por personas que ni se lo merecían Personas falsas siempre trabajando Un baño sucio con hipocresía Y tú no sabes qué pasa el trabajo Siempre soñando con estar arriba Imagina no tener ni un beso Y cuando te de hambre traes saliva Sentimiento Que si no me puedo conerte Miércica Cuando me lo explicá Que en la musica Creo que así Me lotermino Ay, yo no veo en ti, yo no veo en nada Ay, yo no veo en ti, yo no veo en nada Y yo cansado de decirte que no tengo petarios Chamaco vio súper preciario Ahora mismo no me importan los costarios En tu hogar de mí lo mejor es eso en mi barrio Salí del barrio pero no soy como el barrio El envidioso siempre arriba de mi persona Y lo he alejado de los chismes y comentarios Porque tengo un barro flow, cabrón, que te impresiona Deja la cizaña, toma la maña, déme a calores Que esto ya es lo más de uso, que la bolsa lo alure Y yo no veo en ti, yo no veo en nada Agua Vamos Yo no veo en ti, yo no veo en nada Demasiado muy fuerte Maestro de respaldo volumen 11 Saludito para todos mis suscriptores Que bello, está más duro el bate We go Mami pero no murieron No Me tiraron con dos Pero tenía chaleco ¿Qué dicen? Quiero lo que prometieron Los que se tiraron contra mí cayeron Tú sabes por qué Yo ando con diez primeros Yo soy tu del bate Bate, 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 bate Ronca, ronca, ronca Que vuelve de nuevo pa' la calle Yo soy tu del bate Bate, 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 bate Ay, no más No sabes Dale, ronca Que tocan de la palanca Yeah Dale, ronca, ronca Que tocan de la palanca Yeah Yo soy tu del bate Bate, 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 bate Oh Ronca, ronca, ronca Oh Te voy de nuevo pa' la calle Yo soy tu del bate Oh, 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 oh Bate, 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 bate Ay, no más Ronca Que tocan de la palanca Yeah Yeah Sí, 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 sí Ale Son más de quince en el desafío Yo Y yo No tengo miedo Porque solo yo confío Estoy aquí gracias a los míos Ya no siento calor Ni tampoco frío Bócate No hay que irme, pare, voy pa' donde Oye, cuándo é Tú pensaste que ganaste Y que vente fue Aunque yo caí Pero me levanté ¿Por qué? Yo soy tu del bate Bate, 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 bate Oh Ronca, ronca, ronca Que vuelve de nuevo pa' la calle Yo soy tu brazo, bate, 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 bate Ay, no más Ronca, que tú cambias la palanca, yeah Voy a trabajar ahí, pa' que no te creces One, two, two, one, two, one, two Ay, tato, 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 tato Este es el humildo, este es que Aquí cheque pa' rato Repite lo que dice, mira Tato, 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 tato Este es el humildo, one, two, two Aquí cheque pa' rato Mira, mira Ahora empieza la fiesta, mija Esto no es para estos palacos Este es el humildo, one, two, two Aquí cheque pa' rato Esto es un ratito arriba Otro ratito abajo Este es el humildo Aquí cheque pa' rato Mira, mira, mira Ay, júrulo, júrísimo ¿Qué? Sí, sí Yo vimísimo Y yo te dije que esto no iba a parar Que ese tipo a calentar Júrulo, júrísimo ¿Qué? Sí, sí Yo vimísimo Manos pa' arriba a todos los míos Manos pa' arriba a todos los míos Manos pa' arriba, qué joda Avísenle a los cantantes Que se salgan del hospital Y que se vayan poniendo los guantes Ahora si no hay que él me aguante, yeah. Duro, durísimo. ¿Quién gusta? Sí, sí. Yo durísimo. Frank Wilde. No voy a poder esconderme. Oh, esto a mí me va a matar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. Qué lindo. No sé ni cómo aguanto fue. No te he podido superar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. No voy a poder esconderme. Oh, esto a mí me va a matar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. No sé ni cómo aguanto fue. No te he podido superar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. Si no te tengo es como si estuviera solo en el medio del desierto, en la soledad. Se dice que yo soy un diablo, que soy un patito, no me rompí o no uso la guarda. Hey, si no soy yo, tú no eres tú sin mí. No tenga nadie en la lista, fuiste la que elegí. Recompro los panties históricas enteras, sufrí. Esto es hasta la muerte, mami. No voy a poder esconderme. Oh, esto a mí me va a matar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. Romántico. Hey. Dice, mira, mira que pasan los años, pasan los meses. Y no te he podido superar. Hey. Yo no sé cómo lo hiciste. Pero tú me supiste que hay. Y ahora tírales, 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 tírales. Que los tenemos en la media. Oh. Ahora tírales, 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 tírales. Oh, mami. Yeah. No! No sé ni cómo, guan, guan. No he podido superar. Es que siento que me gusta tanto y me falta tu aire para respirar. Las cosas de salir no son pangar Y yo soy la bestia, la machine, el animal Mi mamá me la doy, tú no me la tienes que dar Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Tú tienes más fe que el papa Contigo no se moja, conmigo se empapa Amén, siempre te da bola Suéltelo en bra y cuando le doy por la cola Súper loca la bicha Una perra en calor como dice Tokicha Ya me lo dijeron los orichas Si así mamá imagina como chicha Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Las cosas de salir no son pangar Y yo soy la bestia, la machine, el animal Mi mamá me la doy, tú no me la tienes que dar Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Y con la mano y mucho menos con la boca Se busca Al ladrón que se robó mi sentimiento Ya no siento nada estoy vacía por dentro Con sus engaños Me hizo daño Pero aún lo extraño Se busca Esa diablo que me arregló toda la vida Se hizo dueña de mis noches y mis días Que me hizo daño con sus engaños Pero le extraño Se busque pa' mí de un bandolero De esos que parecen caballeros De los que te tratan como damas Y después te llevan a su cama Que se robó mis besos y mis ganas Me dejó su olor en mi sabana Se lo di todo y me quedé sin nada Y siento que me mata la soledad Yo me enamoré de una yala De esas que se ganó la vida Bailando en el tubo Que se llevó mi luz y me dejó en un mundo oscuro A pensar en mí no se detuvo Si un día me quiso yo lo juro Pero algún día yo la encuentro Con mi madre te lo juro Se buscan Al ladrón que se robó mis sentimientos Ya no siento nada Estoy vacía por dentro Con sus engaños Me hizo daño Pero aún lo extraño Pero aún lo extraño Se busca Más padre Y le dicen Bandido Y yo pensaba que era malo Pero tú eres más mala que yo Vuelve 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 Quienes abierta la puerta Si ya me cogiste Pa' que tú me cogiste Pa' que tú me sueltas Si ya me cogiste Pa' que tú me sueltas Oye que es un, dos, tres, che, va, un, dos, tres, che, fue, si ya me cogiste, pa' que tú me sueltas. Yo no veo caramelo niña, no se bajan por piñanas, a tu contacto le puse Romeo Santos, porque te lo piste una bachata. Ahora no llores cabecita arriba, no me llames, no me escribas, no te muestres y no sigas, que estoy frito contigo por toda la vida. Ya estamos en el veinticuatro, y antes yo estoy en el veintitrés, no estás loca que yo te escriba, fíjale hasta arriba, ten fe. Acuérdate que el moco no cree en lágrimas, y yo tampoco creo en tu viento, si ya tú le falliste hasta arriba, y no se te dio, fíjale a los otros. A mí, 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 a mí. Fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Acuérdate que la chinguita se fumara, entonces que la leche viva. Y multiplicaremos cero, que hace rato no te quiero, mucho menos te descargo, vida mía. Si te saluda por educación, dicen que la misma parte de la hipocresía. ¿Quieres comer? Ya lo sabía. Tu iligencia, pliéndeme pleitesía. Si el pollo es tuyo, mami, la pinga es mía. Y si tú quieres que te metas, mi es que échame to' lo t***. Estamos en el 24, y yo te sostení el 23. Y te sostení. Estás loca porque yo te cría, fíjale hasta arriba. Ten fe. No, 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 no. Si a tú le falliste hasta arriba, y no se te dio, fíjale a los otros. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quieren que se fumara la chingeta, entonces que la leche viva. Repítalo. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quieren que la chingeta se fumara, entonces que la leche viva. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Pa' que te dejan esta medalla Tú me la quejas Cuida de donde te veas Que conmigo te déjame las piernas Eso que no va a chinear Ay, mi booty Vámonos donde nadie nos vea Que mi crema te broncea Tú me aporta a mí y tú me la quejas Ay, ay, ay Vámonos donde nadie nos vea Ya te lo dije ya, tú me la quejas Por cuchillo, le filo, me la quejas las dos manos Una locura cada vez que nos follamos Ni la quiero ni la amo Pero ese culo soy el amo Así que rico es que nos vamos La quejame Como le hiciste el otro, eh La quejame Con la patica en la pared La quejame Qué rico tú me la das Ay, madame Ay, mi booty Vámonos donde nadie nos vea Que mi crema te broncea Tú me aporta a mí y tú me la quejas Ay, ay Vamos donde, buchi Y saque el carro donde tú vas quejas Ay, vámonos donde nadie nos vea Ya te lo dije ya, tú me la quejas Ay, tú andas la quejando Andas la quejándome La quejándome sin disimulo Que me la quejas a mí Y después te la quejas a chulipo Y si tú me amarras la pieza Ay, ching, la guay que te noto Die, 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 ching, la guay que tú besas Que bajo la cara esa, esa, esa Ay, mi booty Vámonos donde nadie nos vea Que mi crema te broncea Tú me aporta a mí y tú me la quejas Ponte Uchi Y saque el carro donde tú vas quejas Ay, vámonos donde nadie nos vea Ya te lo dije ya, tú me la quejas Ya nadie aparte Tú fuiste el que me apartaste Empezó esto, viejo Bianca te mandé a tu jehová Te equivocaste Claro, claro Vámonos donde nadie nos vea Ya te lo dije ya, tú me la quejas Ahora camina Si te la voy a matar Que pase lo que pase Que la tabla que estás en la vida No, 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 no Tú te sabes mi nombre No, y yo me sedé Me lo sé, pero Te la primera pura que me explique Te mato la yo Claro que te la mato Ay, yo sé que tú matas, niño Pero tú no asotas Por eso cuando me ven se muestres Toda loca No se puede dar un trago Que se pone toda loca Que cualquiera pasa por ahí Niño y se la toca ¿A quién lo diría? Lo mismo que con los Jesús María Yo no discuto por tonquería A ese te la presto, te la presto, te la presto Pero ya tú sabes, papi Que esto saca chorro en mí Ay, ya no somos consorte Así que la primera pura que me tiré Te mato la yo Mano para arriba Mano para arriba Tú te sabes mi nombre Y yo me sedé Así que la primera pura que me tiré Te mato la yo Te mato la jeva Y yo me sedé Monta que si no te queda Y que te muestro yo Y que te muestro Yo leo de maltrato En que tú no vas a ver Ni que Ay, yo, ay, yo Monta que si no te queda Ese rato que está el litigén Y ando buscando Ey, 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 ey Mira, este día Como él salió por dos Yarrula y Galico Guad de Colón Con fiesta mal Esquimiel de los sitios Terremi se fue de hon, ron, hon, ron Mira, te voy pitando Cuena Y yo siempre chamos Comigo bro Pa la droga Oye Lil, il, 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 lo Vino, il, 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 il. Allá no somos cosочas Aguaa Allá Ya no somos colea Güera Así que la primera pura que me tiré Te mato la jeva Y que la mato mato Tú te sabes mi nombre Espa'ntaco Y yo me sedé Claro que la mato Así que la primera pura que me tiré Te mato la jeva Yeah, yeah, yeah Cook No me hace falta un party no Oh oh Yo tengo mi h natural Siium Yo camino, oh, cuando la supiste matar Ay, yo, mira que me doy yo Ay, yo, relaja la cara esa Yo no tuve que hacerle un amarre a tu pieza Te disto un golpe en la cabeza Porque la brujería yo la meto con la cintura Con la cintura Porque el amarre yo lo meto por la cintura Con la cintura Porque la brujería yo la meto con la cintura Es que mis palos son de altura Yo lo meto siempre abajo y se viene de una Por eso sale mi captura Quiere que yo le encajone y le meta la vacuna Esto es sin costura Yo se la doy con sabrosura Ella dice, ella es lo que rigura Más pistola es que me mata, te lo juro por la pura Ay, yo, relaja la cara esa Yo no tuve que hacerle un amarre a tu pieza Te disto un golpe en la cabeza Porque la brujería yo la meto con la cintura Con la cintura Porque el amarre yo lo meto con la cintura Con la cintura Porque la brujería yo la meto con la cintura No me hace falta un pari, no, no Yo tengo mi H natural Si tu pochate yo camino, pues no la supiste matar Mira, mira, mira Yo no quería botarme contigo Oh Pero te dejaste ver Todo el mundo sabe que tú me conoces bien Recuerda que yo soy el marido, tú eres mujer Y po, 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 po La mano arriba Po, 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 po La mano arriba No me hace falta un pari, no me hace falta un pari Que tú sabes que he pegado con la cintura Con la cintura Con la cintura Con la cintura Porque el amarre yo lo meto con la cintura Con la cintura Porque la brujería yo la meto con la cintura De cubana y se haceré Aquí se haceré De cubana y se haceré Tú eres cubana, tú eres hierro, tú eres bala Tú eres cubana, de las que me te encuentro Tú eres cubanita Tú eres un cuerpo y una cara Tú eres papas, te repasadita Con la moneda que tú eres Tú eres cubana y se haceré Y la cintura Tú eres cubana y se haceré Arrolla, arrolla, arrolla Aguanta, se quemo Y se haceré Tú me quiero que tú Tú me quiero que tú Tú eres cubana y se hace bien Ella dice que joda que vuelta Nadie la controla siempre anda suelta Y toda la calle le gusta la fiesta Una prestigiaria una rincuesta Le gusta dos, dos, dos Fuma, toma y no dice Mi cubana Le gusta dos, dos, dos Las que dicen así Y no dice Dale pa' que te venga Que tenga tienda que la tienda Es con la cintura y ahora con la lengua De cubana y de hacer Aquí y de hacer Sabes que se llama De cubana y de hacer Tú, tú, tú Y yo seré Para mirar la garganta de su boca La garganta de esa vela que rebota Atrevida es el sapo y se le nota Y cuando baila Con esa licra preta Se le mata Ay, qué rico titi Tu te mueves y se te mata Tu me tienes frito a mi compa Tu te bollero Tiene municipio marcao Y a mí me tiene chivao Me tienen toda Todo me lo tiene parado Me tiene arrebatado Me tiene todo chivao Me tiene como un perro Diciéndole jao Me tiene como un gato Diciéndole jao Y como el chivo Me tiene diciendo Déjame ver Tu te baila Ay, qué rico titi Tu te mueves y se te mata Tu me tienes frito a mi compa Tu te baila Tu te baila Sexy lady Sexy lady Es atrevida es el sapo y se le nota Y cuando baila Con esa licra preta Break it down Toda, toda, toda Cuando baila Se le marca cuando baila Ay, sí Tú la ves Se le marca a toda Se le marca a toda A la toda Y bobo Le hiciste un amarro a la pieza La guaje que te noto Tiesa Te ríe a mí Que tú besas Me baja con la gana Esa, esa, esa A la toda Ay, qué rico titi A la toda A la toda A la toda Cuánto baila Cuánto baila Marido con el cubo Tari Pues a miami Piando Que le iba a rango Camarren hasta sus piezas Lago de la marca Mango Trat, 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 trichas Transipolo Y yo no le ruge Bapode, bapode Dime, dime, dime Y es Mungu Raulito Que le entra a la dimba Y Ernesto Loza Ahora Chupa del background Adiós, ayúdame. Es el Néstor del musical, con el de Grito Lucubi, el DJ de Jami y el PC. Hola, soy un Néstor del musical, con el de Grito Lucubi. No sé por qué. Deja que tú sabes que las piensas de cualquiera, sueltas de perros y cuajas de carretes. Con esto propio uno no es rey, pero esto es madre. Quieren invitar, pero no, no podés. Quieren tranquilizar, pero no pesadés. Cajo de duro con mi mochito, más allá en esta paquete. Que tú lo vas a hacer rico, dime a dos. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Que tú lo vas a hacer rico, dime. Pero mamígame duro, que si te cojo, te juro que te va a dar. A mí me encanta ese culo, mis hijos te vienen, se tenés que suponer. No te voy a mentir que me gustó, Con esa naga una de las huamones Ahí conmigo se bota, bota Pero pa' que hago un papel y ahora A ti lo que te mata es cuando te hablas sin hueso Si tú estás pa' joven me pa' que te cojamos a eso A ti lo que te mata es cuando te hablas sin hueso Pero pa' pome este glam, hasta atrás Tu eres una enferma de chiciar Mi cámara lenta, siente que la música revienta Coge la cinco soquetos Ay mami te agua la bien duro, sin disimulo Pa' que me quite la enfermedad Usted tranquila sin disimulon Que yo pa' meterte pa' hasta allá Dilo que te mata es cuando te doy la sin hueso Ehh Ataca frío Si tú estás pa' joven me pa' que te cojes pa' eso Dale si tú ahorita estás al piso Aquí lo que se mata es con otra vez la sin hueso Estoy pa' partirte en La Habana Y ponerte el rebato a fly Oye, mazo, pagazo Pa' que lo bailes por la de una A mí no me hace falta la bendición de nadie Porque aún así es Porque tú sabes que los buenos son buenos Y ya, 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 ya baila con la punta en pie Todo el mundo es barato Todo el mundo es balado Todo el mundo es barato Vamos, vamos Dilo que te mata es con otra vez la sin hueso Con doble parrao pa' vivirla Mira Si no está pa' tome me pa' qué te coge pa' eso Ya dice ya jodan Ya jodan El filtro que la mata se intunea La punta se caliente Que se caliente Que se caliente Dilo que te mata es con otra vez la sin hueso Quémalo 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 Pa' pa' chee Quinta pa' comerme pa' que te coge pa' eso Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale que dale Es el tensor de musical El DJ Ángel, el negrito loco mío Dale, dale, woo Harry, my nigga No los desiguales Criado en la selva con los animales Pero salía más bestia de bestiales Así que dale Que no se diga Me siento cristiano Mato en todas las lías Lo tengo de patas pa' arriba Dejo que critiquen Después que me sigan Todo el mundo Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oye, oye Mira, mira El conflicto de ustedes con nosotros Que quieran parecerse, parecerse Ellos critican pa' después Parecerse, parecerse Por eso Solo que me resignan Soy la bandera de esta mierda Oye, soy la bandera de esta binda Por eso, toma Dale, dale, dale Quieren igualar si tú suenas iguales Yo soy papá, le enseñé los modales Gracias a Dios son mis internacionales Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que saquen los modales Salimos de rumba con los anomales Quieren compararse Pero son iguales a mí Dale 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 Demasiado de muy fuerte Dale 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 Llegando al final señores Espero que lo hayan pasado bien Recuerde maestro del reparto volumen 11 Ok Me voy con esta de la grande, de la indiscutible Inrepetible, inigualable La más dura, la más tígara Celia Cruz, homenaje Gente de zona Oye como dice Gente de zona Caliente Pome la mano arriba, pome la mano arriba A huir Esa mujer parece De otro planeta La forma en que ella se mueve No es natural La reina Los hombres no le aguantan su resistencia Ninguno Y uno detrás de otro Vienen y van Díselo, rana Se han pasado la noche Prueba que prueba Díselo, Celia Y ya ninguno de ellos quiere bailar Bailar Ella tiene el suelo Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene el suelo Tiene un ciclón en la pierna Como no Ella tiene el suelo Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene el suelo Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido Tú sabes Con la reina de Cuba Ella tiene fuego, tiene fuego ¡Ajuga! Ella tiene fuego, tiene fuego Sensual Una mujer sobrenatural Una belleza descomunal Tiene el azúcar, tiene el sal Y cuando mueve la cintura Ella está dura, ella está dura Ella está dura, dura Como es cultura Y te la pone dura ¡Olé! Díselo, Celia Ella tiene el suelo Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene el suelo Tiene un ciclón en la pierna Como no Ella tiene el suelo Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene el suelo Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¡Qué rica! Lo que todos esperaban ¡Ja, ja! Ella tiene el suelo Tiene el suelo Tú sabes Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pero esta vez Ella tiene el suelo Tiene el suelo Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lao Cuando me aprecemos Ahí esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbao Ahí llegó la reina De Cuba cantando Esta vez con los más pegados ¡Vamos! La negra tiene el tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao ¡Malo pa' arriba Cuba! Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene el tumbao ¡Vale y tumbao! Y no camina de lao Y no camina de lao ¡Vale y tumbao! Gente de zona Lo mejor que suena ahora Con la reina Celia Cruz Lo mejor que suena ahora Tú sabes Azúcar Azúcar Directamente de Cuba ¡Fama y Hermín! ¡Dame! 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 Esta negrita ¿Qué es lo que tiene? Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esa negrita Tiene tumbao Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao ¡Con la mano arriba! ¡Vamos! ¡Vale! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Que no, que no La negra tiene tumbao Los pututi Tú sabes Y no camina de lao Pa' que coma tutti frutti ¡Vale y vaya! Gente de zona ¡Nora! ¡Sélo reina! ¡Hay tumbao! ¡Hay tumbao! ¡Gracias!